Aquí está nuestra primera compitidora que ella pidió que le cambiáramos el juego. Madeleine, ahí está tu sistema Bluetooth que te lo vas a llevar. Oye, dame eso para ayudarte porque vienes cargada de cosas. Ahí está, venga para acá, venga para acá, ahí está. Y tiempo. A ver. Ahí está, eso es. Un pie arriba y un pie adentro. Preparada, tiempo. Vamos. Ay, muy fuerte, Madeleine. Pero así mismo, venga, siguiente participante está con nosotros. Ahora llega el turno de Luis. Tiempo. Oye, viene Luis en chancletao. ¿Por qué vienen en chancletao acá? A mí no me dejaban salir la casa en chancletao ni loco, me daban una cuera. ¿Qué pasó, compa? ¿Qué pasó? Bienvenido. Usted me ha tenido una observación. Cuénteme, ¿qué es lo que usted... Él tiene una propuesta para producción. A ver. Bueno, pues, para que regalaran patineta. ¿En este juego, verdad? A mí me gusta, sí. Me gusta patinar y... ¿Qué, qué? Orlando dice, ¿qué es lo que tú dices? Que en este juego debemos regalar, ¿qué? No, que a mí me regalan una patineta. Bueno, no tengo, pues. No quiere llevarse la patineta, no le importa el Bluetooth. Oye, Orlando, vamos a ver tu Facebook, ¿va? Que es lo que tú tienes, ¿tienes, no? Sí. Vamos a ver, pa' ver. Quiero ver ese Facebook. ¡Ey, qué pretty! ¿Cuál tú eres? El que está agachado. El de la... Sí, el de la máscara blanca. ¿Eso es caperucita roja o algo así? No, o sea, ese Chigui. Un personaje de Mario. Chigui. Chico tímido en español. Ah, Chico tímido. Ah, ok. ¿Y esto qué es? Ese es con mi mejor amiga. Ahora le dicen así. Ajá. ¿Ella sabe que es tu mejor amiga? Sí, es mi mejor amiga. Ok, así han dicho varios acá. Exacto, dale pues, va como jugar. Ok. Bien, un pie adelante, el otro en la patineta. ¿Y tiempo? Ay, no, no. Para la próxima. Gracias por venir, compita. Siguiente participante está con nosotros ya Alexis. Listo, compadre. Un pie afuera, el otro adentro. Tú eres zurdo, entonces del otro lado. Venga, dale zurdo. Si es zurdo, pues colóquese en la mejor posición por usted. ¿Tiempo? A ver. Ahí va, ahí va. Ah, muy rápido. Mucha fuerza, compadre. Voy a buscar los saludos en Twitter. ¿Cómo va el Twitter, oye? Prendido. ¿Está la gente mandando sus fotos? Sí, y también saludos bastante. Esa obra es para hoy, recuerda las cuentas, recuerda las cuentas. Las cuentas es arroba todo nada tvn y arroba la estación pity y mande su foto creativa. Bien, chévere. Tenemos más, ¿eh? Listo. Tiempo. Buen tiro, pero con muy poquita fuerza. Trato para Jarlín hasta Villalucre, no se pierde el programa. Qué bueno. Oye, llegó mi ladies. ¿Cómo estás, mi ladies? Bien. Una vueltita, mi ladies. Vamos a decir, puede ser chica tón. Podría, podría, podría. ¿Qué tiene que hacer, Natalia? Súper fácil seguirnos a nuestro Facebook, a todo nada tvn, luego mandarnos un mensaje directo con todos sus datos. ¿Ya escuchaste? Foto todo, edad. Vamos a que otra vez aquí con la gente. ¿Está bien? Venga, pues. Ponga un pie afuera, el otro adentro. Y tiempo. Ay, mucha fuerza, mi lady. No parecía, pero sí tiene mucha fuerza. Siguiente participante ya está. Eddy con nosotros. ¿Cómo está, compita? Bien. ¿Usted sí es skater? ¿Alguna vez jugó patineta? No. Ay, yo la vida. Bueno, dele con poca fuerza. No le de tan duro. Dele, pues. A ver. A ver. Un pie adentro, un pie afuera. Tiempo. No, pues tampoco, Eddy. No, pues. Pero, ¿qué fue eso? Eddy, no. Para la próxima, pues. Venga. ¿Cómo está usted? Bien. No le de tan suave, ¿ah? Dele. Yo no voy a decir nada mejor. Es un sistema de sonido. Dele, pues. Tiempo. Y tiempo. Ahí va, ahí va, ahí va. Wait, 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 wait. A ver, ¿qué pasó ahí? Uf, estaba a punto, a punto de caerse. En verdad, no sé si daré el premio porque no gané. Está. Está del lado de acá, tocó la línea. O no la tocó, a ver. Es que no sé. Ay, Eric, Eric, Eric. No, no, no. A ver si la toca la línea. ¿Tú qué dices? Ah. Eric, toca la línea o no la toca Natalia. Sí, pero quedó en la plataforma. ¿Tú logras verlo? Sí. Pero no sé si toca la línea ahí. ¿Cuál? Pareciera. Eric. ¿Ganaste o no ganaste, Eric? No sé. Ay, a la vida. ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Se lo ganó! ¿Estás contento? ¿Para dónde se va ese equipo? ¿Para dónde? Para los Andes. Manda un saludo a tu gente, pues. Un saludo a mi hermana que me está viendo. Dale, dile que le llevas un equipo de Bluetooth. Hermana, te llevo un equipo de Bluetooth. Eso, vaya a buscarlo, pues. Siguiente participante. Ya está con nosotros. Ya llegó. ¿Por qué tiene la boca cerrada? ¿Qué pasó? ¿Quién? Está asustada, mi amiga. Se tapa la boca. ¿Qué pasó? Está nerviosa. ¿Por qué te tapa la boca? Porque está nerviosa. Sin nerviosa, no hay nervios. Venga, un pie afuera, otro adentro. Vamos a ganar. Ashley. Vamos, Ashley. Vas a ganar. Tiempo. A ver. Ay, Ashley. Ashley, eso ni es. Venga, tú sí, dale con fuerza. Tú desayunaste, almorzaste. La familia Gordón hasta brisas del golf. Saludos a la familia Gordón hasta brisas. Venga, para acá, compadre. Me encanta el programa. Dele con todo. Pero no tan fuerte que se va de largo. Tiempo. Tiene bien. Ah. Oh, buen tiro, pero tampoco tan flojito. Siguiente participante. Luis. ¿Cómo estás, Luis? Bien. ¿Preparado para jugar? Dele, pues. Tiempo. A ver. Luis. Ay, no. Un poquito más fuerte. Generi. Un poquito más fuerte. OK. Tenemos otra fotito, Ludwig. Tenemos fotito. Otro ganador o ganadora. Quiero ver esa foto. Quiero ver esa foto. Vamos a ver. A ver. Yo también. A todo o nada en sintonía. Ya, se lo ganó. Ay, qué bien. Mari32-MD es la ganadora. Tenemos tres ya, ¿no? Felicidades, Mari. Tiene que ir hoy al teatro, al teatro de la estación. ¿Este qué es? Igualito, el señor Manuel Herrera, 56. Se parecen, ¿ah? Oye, sí. Oye, esto es tu cara me suena, no a todo o nada. No, esto es a todo o nada. Digo, al revés. Esto es a todo o nada, no a tu cara me suena. Sí, eso. La idea es esa. Ok. Dele, pues. Tiempo. Le vamos a dar el premio porque bueno. Oye, la gente importante, esa obra es hoy mismo a las 8 de la noche, tienen que ir al teatro. Ese teatro queda en Vía España. En Vía España, ¿por qué altura, Ludwig? ¿A dónde está la...? ¿Te acuerdas los cines Alhambra que existían ahí? Sí. Al lado, en el bolsito que está al lado. Y ahí mismo ellos van a tener su nombre y todo. Así que vayan con confianza. Exacto. Tiempo. Ok. No puedo creerlo, Fred. No puedo creerlo. Tú sí lo vas a lograr, ¿verdad que sí? Sí. Dale, concentra. Toque este pelado estuvo a punto de llevarse ese equipo. Tiempo. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Se pasó. Ay, ¿tú eres buena con la patineta, bonita? No sé. No sabes. Bueno, ¿sabes qué? No vas a jugar con la patineta.